Un mes con Santa Teresita del Niño Jesús Consejos y recuerdos Sometida a una tentación que me parecía imposible vencer, le dije, Esta vez no puedo sobreponerme a ella, es imposible. A lo cual me respondió ella, ¿Por qué busca sobreponerse? Pase sencillamente por debajo de ella. Bueno es para las almas grandes remontar el vuelo sobre las nubes cuando ruge el huracán. A nosotras nos basta soportar pacientemente los aguaceros. Tanto peor si salimos algo mojadas, nos secaremos después al sol del amor. Recuerdo a tal propósito este rasgo de mi niñez. Un caballo no cerraba la entrada del jardín. Se discutía por los que me rodeaban la manera de hacerlo retroceder. Pero yo, dejando que discutieran, pasé muy quedito por entre sus piernas. He aquí lo que se gana en continuar siendo bajita. Nuestro Señor contestaba en otro tiempo a la madre de los hijos de Cebedeo. El estar a mi diestra y siniestra es para aquellos a quienes la ha destinado mi padre. Se me figura a mí que estos puestos distinguidos negados a grandes santos y a mártires serán el patrimonio de los niños. ¿Acaso no es esto lo que profetizó David cuando dice, ¿El pequeño Benjamín presidirá las asambleas de los santos? ¡Oh santitas sin igual! Enseñanos el caminito de tu infancia espiritual. ¡Gracias!